¡Suscríbete al canal! 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 Voy a... Voy a ver dónde estoy. A ver, voy a volver por arriba, entonces. Cuando había una pared congelada... ¿Te acuerdas cuando había una pared congelada? Ese es el pico nevado. Una pared congelada. Supongo que no tendría bombas en ese momento. Aunque... No sé. Voy a subir por donde he bajado, que no tenía que haber bajado. A ver si por arriba encuentro eso que esté diciendo de la pared congelada. Esto no me lleva a ningún lado. A no ser que me tire al agua. Que va a ser lo que voy a tener que hacer, me parece. Vámonos. Madre mía. Qué cerca ha estado eso. Ah, espérate. Estaba aquí la pared congelada, ¿no? Donde estaban estos dos guardias, puede ser. Anda, ahora ya no está congelada. Interesante. Entiendo, entiendo. Vale, vámonos. Pues sí, es por aquí. Vale, vámonos, entonces. Zona nueva. ¿Tú qué eres? Qué rápido de repente ha cambiado la temperatura, ¿no? Ha pasado dos metros más para allá del lago, ahora está todo congelado. Claro que el lago antes estaba congelado también. Eres una auténtica belleza. Es un yeti de las nieves. Link. A ver, me conoce. Ah, vale, será el guardian. ¿Te he visto yo en alguna parte? ¿A qué ha venido un sitio tan peligroso? Desde que la región de los Zora se heló, unos vientos más géridos de lo normal azotan la montaña. Además, los Zora me han contado algo muy raro. ¿Es la de la atasca? No me parece la de la atasca. Me parece más fea por algún motivo. Desde hace un tiempo, se ha dejado ver por la región de los Zora un monstruo que vive en los más altos de la montaña. Me empecé a preocupar y decidí montar guardia. Al final lo vi. ¿El que vistes? Era más o menos así. Has obtenido un boceto de Salma. Es un dibujo de una especie de mono gigante con un pez rojo. Asígnalo a B, tal, 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 etc. Vale. Ups, me he saltado una frase. Bueno, quería ir en su búsqueda, pero con esta ventija me perdería. Así que hazlo tú, que eres tonto. Estoy seguro que tú también quieres ir hasta la cima, pero... Pero no deberías si no llevas algo que te guíe en el camino. Que me guiaran en el camino. Ahora tienes que enseñar solo al príncipe Rallis. ¿Me puedo tirar así sin más aquí abajo? Vamos a mirar primero el mapa este que me ha dado. Así no se miran los mapas. La tía que guiñaba el ojo al Link. No sé. Vaya mierda. ¿Qué demonios? Voy a intentar tirarme. A ver qué pasa. ¿Me tiro? Decirme, me tiro. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Vamos. Me estoy tirando ya. O sea... Me estoy tirando. Que me tiro. Me está diciendo que no con dos signos de exclamación. Debe ser importante. Ponle tres signos de exclamación y no me tiro. No me tiro. No. Mierda. Vale, no me tiro. Pues nada. Vamos a ver lo que me ha dicho el príncipe Rallis. Pero la verdad es que el juego... No sé. Ella no me ha dicho que se lo diga a nadie, ¿no? En realidad. No recuerdo, vamos, que me haya dicho... Tienes que enseñárselo a no sé quién, pollas. Ah, el príncipe Rallis era el príncipe de los... Peces. Y el príncipe de los peces supongo que estará ya en el territorio pez. Imagino que los Zora estos no me... Se asustarán si me convierto en perro. Así que voy a alejarme para que no me vean. Tú. Entonces transportame arriba. Venga, que no me pueden ver si están atados por culo y hay una pared de por medio. Ah, vale. Este del lago me ve. Hijo puta. Vale, aquí no me verá nadie. Ya verás como hay un tío en la puerta nada más que va a fastidiar. Bueno, me lo he dado a bestia sin querer, pero bueno. Me puedo transformar, o sea que me puedo teletransportar. Teletransportame. Ahí arriba otra vez. ¿Eso te da un no con la letra? ¿Para pescar un pez? Bueno. Vamos a hablar con el príncipe que no está en su trono. Oye, el príncipe... Ups, no me vas a dejar transformar en humano, ¿verdad? Anda, vete a la porra. ¿Me vas a decir algo, gente, por ser un perro? Desgraciados, no me dicen nada. El príncipe no parece que esté en el trono. ¿Dónde está el príncipe? El príncipe era el que vimos en el bar de Telma, ¿no? Esa. O sea, que estará por ahí, a lo mejor. Pero en el bar la última vez que fui no la vi. El príncipe está en Kakariko. ¿Y qué hace en Kakariko? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué coño hace la gente yéndose por ahí de viaje? Eldin. Kakariko, vale, no. Aquí está. Ah, es cierto, si lo llevé yo. Ups, no me acordaba. Está diciendo, si lo llevaste para curarte, ¿no? Es verdad, lo llevé para que se curara y no me acordaba yo, Dero. Con el chamán este, el líder del pueblo. A ver, dejarme transformarme. Epona no creo que se asuste, me conoce bien. Ah, debe estar por... Vamos a salirnos por la puerta, para que me dejen transformarme. Porque digo yo que tendré que hablar con ellos en forma de humano, no en forma de perro inquietante, monstruoso. ¿Qué coñazo es lo de que no puedan ver de transformarte, macho? Pues que lo superen. No pasa nada, no les voy a morder. No sé, transformas de humano a perro te inquieta. Pero si de perro a humano, pues dice, ah, mira, pues es un humano en realidad. No, de repente se ha poseído un monstruo y me va a atacar. No sé. En el cementerio me han dicho que estaba, pero voy a mirar un momento primero la tienda del bebé este. A ver si tiene algo interesante. ¿Qué coño te pasa aquí? Bienvenido al Lalo Mercado. He oído que las tiendas de la ciudadela de Hyrule venden a precios carísimos y la gente no sabe qué hacer. Pero aquí llega el Lalo Mercado. Para aliviar el subsistente de la gente hemos hablado de un plan para salvar al pueblo. Fase 1. Reparar el puente de... Ah, sí, eso debería hacerlo yo. El bebé se llama Lalo. Yo lo sigo ya llamándole el bebé. Pero ¿qué pinta el goron anciano decrépito este aquí? Bueno. Reparar el puente que une el este de la ciudadela, tal, 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 sí. Ya lo sé. Fase 2. Comprar la tienda usurería de la ciudadela y bajar los precios de los productos. No es tanto un plan así. Necesitas ciertos recursos económicos. Vamos, que necesitamos tu dinero. Claro que sí, hombre, con dos cojones. No te lo crees ni tú. Te lo ruego, contribuya a financiar la futura sucursal de la ciudadela, todo sea por el pueblo. ¿No? ¿Con mil rupias? ¿Me estás contando? Venga, sí, colaboro. Una rupia. Hinchate. Hijo puta ladrón, hay que robar el dinero. El ink. Ah, me está diciendo. Cuatro caminos solo sirve uno, un puente lo robaron, otro lo rompieron y otro lo taparon. Muy bien. Puta madre, macho. De todas formas, ¿qué más da? Si la ciudadela está en... Bueno, el castillo está encerrado en una cápsula gigante, tampoco pasa nada. El ink. ¿Comprar algo? No me apetece. ¿Qué tienes por aquí? Poción roja. Si acabo de descubrir que te llamas Lalo, no te conozco de nada. Toma, abuelo, porque me sobran las rupias y no sé qué hacer con ellas, ¿eh? Como voy a ir a otro templo, seguramente conseguiré bastante. Voy a darte doscientas. Y luego ya, si eso te daré más. Me quedo con cien por si acaso. Y... Y voy a ir a... Y es que estoy consiguiendo todas las rupias y no puedo usarlas, no puedo guardarlas nunca, porque no tengo suficiente... No tengo... No puedo conseguir más. A ver, en el cementerio me han dicho que vaya nada. Sí, me quedo con noventa y nueve rupias, pero no pasa nada. Cien noventa y nueve es lo mismo, es que da lo mismo, porque antes le di una de propina. Cementerio, ¿pero qué hacen en el cementerio? ¿Qué forma de curar a los Zoras son estas? Estará en el... en la tumba esta, ¿no? Del... del hombre pez, del Zora este. El pico nevado, el templo mulamazo, protegerizas sobre una hoja de hielo. Ya lo veré. No, spoilers. Spoilers caca. Míralo, ahí está. ¿Qué haces aquí? Puto crío Zora. Sois Link, ¿verdad? Y me debes la vida, desgraciado. Mi madre me apareció en sueños y me mostró vuestra figura. Están todos locos. También me dijo que vos nos habéis salvado a mí y a los Zora. Me siento profundamente agradecido. No sé qué estoy diciendo, no sé, me pierdo. Si en algo puedo ayudaros, no dudéis en pedírmelo. Podrías irte muriendo, os lo ruego. Sí, un momentico. Ok, perdonad por eso. A ver, os lo ruego, sí, sí. ¿Os lo ruego qué? Mierda, al final me he perdido la conversación. Ya no me acuerdo de ella. Link, no tengo ni con... Dice que es un pringado y el trono no está hecho para él. Pero eso ya lo sabíamos todos. Me ha ayudado de bien poco. Ah, es verdad, al mostrarle la cosa. Mira, un papel. Así con un Sisyphus 4 la cara de tu retrato. Así, Dios, qué cabrón. Ahora te diré todo lo que sé. Es el monstruo del pico nevado. Y mira ese pez rojo que lleva abajo el brazo. Eso era un atún. La carne roja es buenísima. Eso creo que es un barbo oloroso. Es una especie que solo se encuentra en la región de los Zora. Solo comen un tipo de coral especial y sin él ni nosotros podemos pescarlo. Se lo estoy metado sobre la marcha. Tengo un pendiente hecho precisamente de ese coral. Tómalo si quieres. El pendiente de coral. Un hermoso pendiente con forma de anzuelo. Vaya, qué casualidad. Ha pasado a ser el anzuelo de la caña. Con él ya puedes pescar al barbo oloroso. ¿Dónde lo tengo que pescar exactamente? Supongo que en el lago donde estaban los Zora. Mi madre me lo dio. Puede estar tranquilo ya que no lo necesito. Al veros creo que entiendo lo que mi madre quería de mí. Lo que debía ser. Mira, no me metas movidas. Voy a volver a mi tierra. Pues es lo que tenías que haber hecho. Te he ido a buscar ahí y no estabas. Debe haber barbos olorosos en los pies de la roca. Padre e hijo. Que hay junto a la catarata de mi pueblo. El pez rojo. Ah, es que sí. Siendo vos dar hijo en el cendique. Tengo que ir a la piedra padre e hijo esta. O roca padre e hijo. O como se llame. A pescar al pez. Pues nada. Vamos a ello. Un objeto que nos han dado de los primeros. La caña. Ya era hora que la usáramos para algo, ¿no? También es verdad. Son dos rocas juntas en el lago, digo yo. Pues vámonos al lago. A ver si aquí me puedo transformar y transportar, por favor. Bien, gracias. El lago era aquí, me parece. Vamos para allá. Espero que esté en esa zona del lago. A ver, busca piedras. No veo nada raro por aquí. Ah, es en la región de los Zora. La región Zora, no el lago. Vale. Por si acaso, déjame dar un vistazo rápido para asegurar. Pero sí, aquí yo no veo ninguna roca rara. Pues nada. Vámonos. La región de los Zora. Muéstrame los portales. Iré bajando por la catarata. Iré bajando por el agua hasta que encuentre algo y ya está. Vamos a nadar a lo perro. Wow. Ey, ey, ey. Hay un escalón. A ver. Busca piedras. Piedras que pescan el coño. Vale, son estas dos, seguro. Es una piedra que se... Puto Zora, me habían parecido el pez de ese rojo. Tienen que ser estas dos. Una más ligeramente más pequeña que la otra. Y de hecho ahí en el fondo del agua veo un pez rojo. Ah, bueno, hay varios. Vamos a probar. Tienen que ser estas dos piedras. Tienen toda la pinta. Si nos convertimos en humanos no me vas a dejar, ¿verdad? Ah, no, me ha dejado. Solamente para llevarme a la contraria. Fíjate lo que hace. Caña con pendiente. Y... Guayba. Bien. Así no es. B. Ah, guardar. No, B. Antes no funcionaba esto así. Ah, B otra vez. Toto. Por ejemplo, ahí mismo. No recuerdo ya cómo se manejaba esto, así que... Eh, eh, eh. Creo que la he cagado. ¿Puedo pescar un Zora? Toma por culo. ¿Dónde ha aterrizado esto? Tira para allá. Ahí. No, no, no. No estires. Tengo la mano quieta. No, no he pescado nada. Tengo que darle a la B entonces cuando lo dé o algo. A ver. Primero pesquemos algo. B. Dios, ¿cómo se pescaba con esto? No me acuerdo nada. Tira la caña por ahí. Pues los peces me engañan un montón. Esto lo tira súper mal. Vamos. Ahora. He pescado algo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Yuuu! Mira Lincoln. Qué gracia tiene para pescar. Tira para atrás o algo. No sé. ¿Ese es el pez? No, ¿verdad? Barbo oloroso. 26. Sí, debe ser este. Tiene un olor bastante fuerte. Comprueba los peces en la pantalla. No me da nada. Vale. Coge el pez. Cógelo. ¿Por qué no puedo cogerlo? Oye, pez. Ha vuelto al puto agua. Cuéle loco en el perro. Me quego en el perro. Ah, pues nada. Vamos a pescar otra vez. Que no me acordaba. Claro, no se me había ocurrido lo del olor. Vaya, le he dado a toda la piedra. ¿No? Cae al agua. Bien. Bueno, no pasa nada. Ahora que ya sé cómo se hace, puedo volver a pescar otro rápidamente. Vamos. ¡Uh! He fallado. Tira la caña, coño. Qué divertido. Ahora, ahora. Vuelve, ven para acá. Ven, ven. Ven. Parece el mismo tipo de pez. Vale. Barbo, oloroso, 23, 7 centígrados. Yo creo que vuelto a pescar al mismo. Pesa lo mismo. O sea, es igual de grande. A ver, rápido. Mina, bestia. Huele, 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 huele. Huele fantástico. Olor a espectro. Ah, vale, no. Olvidar el olor a espectro. Olor a barbo oloroso. Tan, 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 tan. Cometelo. Cometelo. ¿Es tu premio? No, no lo entierres. Bueno, bueno. Vamos. Uh, aquí se puede escarbar. A un corazón. Vamos a ver si nos podemos volver. Ah, no, bueno, no hace falta volver. Bueno, necesito ser perro para poder oler eso. Y la cascada está por ahí. Si no recuerdo mal. Buenas. La gente ya no es extraña de ver al perro. Los guardias Zora estaban ahí clavados como estatuas. Que parece que no se hubieran dado cuenta. A ver. Vamos para abajo. ¿Dónde? ¿Dónde? Perro, sigue. Sigue el rastro del pez. Guau, 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 guau. Evidentemente por aquí está clarísimo. A ver. ¿Dónde estaría? Si es un poco todo igual. A ver si lo adivino. Bueno, si no sigo el rastro, se hunden las plataformas o algo. Aunque bueno, en realidad aquí no lo estoy siguiendo recto. Pero bueno. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Uh, coño, son perros. Colega, colega. ¿Dónde? Había un perro nevado. Ey, vamos a jugar. No, no. ¿Lo has matado, Link? No. Síguete la cola. Mentirra el cadáver. Ey, se ha desvanecido en la nieve. Vámonos. Juega con tus amigos perros. Esto es un poco lioso. Voy a quitar un momento la vista, a ver si veo... ¡Oye, perro! No te vayas. Ojo. Había un espectro por ahí. Espera un momento que voy a cogerlo. Tú. Ala, no, no vayas a por el perro. No, ¿dónde está el espectro? Ah, qué cabrón se ha vuelto a levantar. Cago en tu padre. Ahora, ya tienes la cosa. ¿Es un arma de espectro? Sí, ya sé que es un arma de espectro. Vámonos para arriba otra vez. Corre, 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 corre. No. Esto ya es mucho. ¿Cómo se supone que subo ahí arriba? Voy a convertirme en humano. A ver si hay algo para usar el gancho o algo así. A ver. Dios, me hundo. No veo nada. Voy a volver a ser perro. Habrá que dar un rodeo, digo yo. Pero supuestamente no tengo que ir por el camino que me marca esto porque sí. Ah, bueno, he podido dar la vuelta nada más como antículo. Pero quien lleve el pez este como coño ha subido por ahí, ahí en vertical. Bueno, acá, corre, corre. Otra vez. Busca otro camino por aquí, ¿no? Uh, escarba. Un corazón bueno. Me falta un corazón ahora que lo veo. Vámonos. Vamos, tira por la montaña. Es un poco grande esto. ¿Qué es eso? Anda, no me fastidies. Menudo día llevamos hoy. Espera un momentico. ido por la montaña. No. ¡Suscríbete!